Noto es fútbol, hoy se anunció una decisión del Comité Olímpico Internacional de cara a los Juegos Olímpicos del 2020, todavía no hay ni sede, pero ya decidieron que la lucha grecorromana, esta que le dio a México una medalla con Daniela Cévez, no forma parte o no formará parte del calendario de esos Juegos. ¿Y qué dijo esta gloria del deporte mexicano? Escuchemos. Pero no se pudiera sacrificar en aras de una comercialización o de un profesionalismo el que la lucha desapareciera y que dejara de acompañar el proceso histórico del movimiento olímpico internacional. Su salida del seno de los Juegos originaría una primera etapa de su desaparición, que es uno de los deportes con menos índice de casos de doffin que hay en el espectro del movimiento olímpico. Son por lo menos 22 los países que están teniendo de manera frecuente medallas en las ediciones olímpicas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.